Este último fin de semana largo dejó un trágico saldo de 34 fallecidos y este lunes fallecieron 13 personas, de las cuales 4 fueron por accidentes de tránsito en motocicletas, 3 homicidios, 4 suicidios, un hallazgo de cadáver y un ahodamiento, según el informe de la Policía Nacional. El sábado fallecieron 6 personas y el domingo 15 personas. En el mes de febrero, muchas personas fallecieron principalmente por accidentes en motocicletas. Según la Policía, durante el fin de semana largo detuvieron a 59 supuestos delincuentes que contaban con órdenes de captura. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.